a enmascarar la verdad pintándonos un escenario de cuento de hadas en el que sólo usted es el protagonista y donde dibuja un mundo ideal demostrando, una vez más, que su discurso, su visión, es eso, sólo un cuento, o si por el contrario por fin bajará la arena y asumirá responsabilidades por su ineficaz gestión. Es verdad que a alguno le compra esa fábula. Es cierto que en esta comunidad autónoma, nacida desde la imposición, los debates a veces son más un cuento de terror en el que sobresale un modelo caótico donde los insultos y las descalificaciones han dejado de ser inusuales para convertirse en nuestro día a día. Donde, como ya le dije hace un año, se presume de las diferencias entre territorios y se engaña a la gente diciendo que todos los hijos son queridos, mientras la madrastra siempre elige cuidar a los mismos, a los de siempre. Hoy volvemos a debatir si la verdad que usted defiende es la única y absoluta, o como todos sabemos, no aguanta ni la prueba del algodón. Compiten a ver quién habla peor de su provincia, algo que desde luego me sorprende. Cualquiera que les escuche dirán, León y Soria no merecen la pena, no tienen nada que ofrecer. Y es que eso es mentira, no es verdad, yo no creo eso. Señor Ceña, señor Santos, es más, siempre que habla alguien de Soria y de León, yo no dejo de hablar bien de ellos y de contarlas muchísimas cosas buenas que tienen las dos provincias. Si reconocen que Soria y León les va bien, a ustedes se les acaba el cuento. Se esfuerzan en ser sepultureros de la provincia de Soria y de la provincia de León.